qué tal amigos disculpen por no haber subido un vídeo ya estaba grabando un vídeo de la bicicleta que se había descompuesto bueno unos detalles pero existe que esas horas me empecé a sentir mal y ya no termine grabarlo en ese vídeo explique que es lo que tengo menos tuve fiebre mucha mucho dolor de cabeza pero bueno vamos a olvidar los malestares estamos para enseñarles no para acabarlos aquí tengo la llave de las 70 hoy joder la chingada te estás cayendo y managuada no sé tiene como una semana que estaba enfermo y pues está hecho de madre ya está la máscara y donde madre este cajón no estaba ahí a mis cosas todo regado vean también tenía un vídeo empezado haciendo un spoiler quedó a medias la bicicleta media el vídeo pero bueno y ahora determinaré hacer los vídeos concurrente vamos a proceder a hacer esto que lo que voy a hacer hoy vamos a empezar esta un poquito el suite está a ver discúlpeme está muy duro vean hasta ahí está dentro ahora y todo pero luego de sacarlo vean pero como está durísimo cuesta mucho lo que va a hacer es ponerle aceite aquí introducir la llave ahí o igual le puedo poner directamente aceite acá bueno aquí está pues aceitera que yo uso tiene ese aceite bueno el problema es que es como es de carro pero no me funciona para para la moto pero para echarle sí voy a echarle acá para que la llave para que la llave se ablande ahí directamente ahora sí vamos a dejarlo abierto porque como ven tiene una laminita ahí si saco la llave se cierra ahí 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 está voy a echarle más para que afloje uy uy quiero que me pase tengo un vídeo que me gustaría grabar sobre ya creo que con eso es bueno más que suficiente tengo un vídeo tengo como 6 cascos de moto grabarle la diferencia de cascos sus defectos y prioridades que tienen aquí está le dando a hacer esto así miren para que funcione aquí hablando enseñarle que es lo que los cascos que es lo que por defecto traen de fábrica y que no beneficia y no nos beneficia el que está ahí es el que vino con la 70 con esta si no lo he lavado está todo cochino ahí está botado no lo he lavado pero ya en un vídeo que haré de ese lo lavaré y les mostraré los demás cascos que tengo y el que uso para mi moto cuando uso hasta no uso casco vean como quedó la llave vean dejarlo tantito sale fácil ahí quedó estaba durísimo así para que entre el aceite esto va eso le pasa porque la moto cuando se lava le entra el agua ahí y pues no tiene el cuidado de taparlo y podría hacer un corto en los cables del suite no sé si todos lo sabían pero si puede hacer un corto acá se les puede fundir la luz porque abajo están juntados los cables y con el agua puede corroer y echar chispa hasta les podría tocar la llave aquí al tocar esto nada más pero bueno quedó miren súper blandito quisiera cambiar hacerse esta moto que tiene tiempo que no es de que la compra ha cambiado pero bueno así va a quedar por lo pronto un poquito amigos espero les haya gustado el video dejen sus comentarios un like me ayudaría mucho para saber si les gusta el video y nos vemos en la próxima amigos bye amigos